¡Mudica! ¡Venga, venga! ¡Mudica! ¡Ese es! ¡Mirala! 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 ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Vamos Elisana! ¡Vamos! Buenos días Ya quedamos dos noches en Cancún pero quedamos más lejos de la playa trabajamos, editamos videos y hoy es el primer día que vamos a aventurar todos piensan que si vienen a Cancún es muy caro, tienen que tener mucha plata pero nosotros vamos a mostrar que no es cierto también puedes venir y disfrutar de la playa caribeña en una forma más accesible quedas más alejado de la playa te tomas dos autobús después para llegar hasta el centro, hasta la playa y pagas $17 dólares en la noche $20 dólares en la noche ¿Cómo vamos para llegar hasta la playa? ¿A la playa? Sí Ahorita vas a ver la ruta si quieres bajar acá en la nicoestel ahí pasan las combis transporte para la zona hotelera Gracias tenga un buen día el R2 te lleva toda la costa $12 pesos por persona ahora llegamos a la playa Delfines y el camino es larguísimo no lo puedo creer Mateo no, mirá lo que tiene, el color del agua no, eso parece que alguien pintó el agua no lo puedo creer el color del agua ya es otra cosa no, no lo puedo creer la arena también es muy blanca acá me quedo, yo no vuelvo bueno, yo me voy a arrivederci la arena es re blandita ¿qué dicen? prohibido llevarse la arena justo pensé llevar unos kilos de arena hasta Estonia ¿los sombrillos son gratis? no creo ¿toda la playa tiene esta sombrilla? por lo visto las sombrillas son gratis ojo no esta sombrilla es que se llama yeah, así que sombrilla pública che, esa ya me encantó porque es la primer playa en el mundo que voy que tiene sombrillas tan lindas y públicas hay vendedores ambulantes también acá pero no tanto como en Brasil ya pasó de agua de coco y de cerveza bueno solo que son como más tímidos tienen una bolsita más chiquita en Brasil te pasan con terrible carro bueno yo voy a tocar el agua con mis pies y después voy a comer vamos a ver si es calentita como parece el agua es re transparente se ve casi todo miren es riquísimo como dice Mateo el agua es riquísimo y yo le pregunto ¿por qué lo comes? la playa caribeña la mejor del mundo es verdad el agua creo que estará a 28 grados me arriesgo a decir bueno vamos a comer las tortas y la fruta básicamente lo que hicimos es fuimos a Walmart compramos pan aguacate jamón queso hicimos unos sándwiches hicimos un sándwiches hicimos el sándwiches para llevar también tenemos tosteras y para postre algo dulce y agua y un café y un café eso no es para hoy ese es nomás para el viaje así que eso te ayuda bastante se destruye un poco ¿en serio? a ver pero si está rico lo hicimos en la mañana que pedazo de sándwiches eh y primero te doy la honra hay un tipo filmando si dale tirate mirá 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 se cae se cae bueno bueno va a quedar desnuda piensan a pedí unos like una suscripción y tirate un chapuzón de cabeza mmmm Cinco horas después a una siesta Tenemos hasta una cama acá de piedra Ey, ¿qué haces ahí? Bajate Bueno, ¿viste el Tommy sentado? Mira el Tommy ahí La cerveza, 13 pesos en el supermercado 13 La Coca-Cola también Todo esto dio 39 pesos En la plaza cuesta 50 pesos una única cerveza Y queda acá nomás Queda acá nomás, pero yo esperaba 30 minutos 30 minutos, amor No sé Porque fui al baño No hablé con ninguna mexicana Yo me porto bien Che, Mateo A mí me trajiste una botella chiquitita y a vos dos cervezas ¿Qué cosa? Dijiste una Coca-Cola nomás Yo pensé que me llevas medio litro Te busco otra, mi amor ¿Te busco otra? ¿Vos sabés que yo no me hago drama? Ir de vuelta ya Por vos, para aquí acabo Están con el metrallador en la playa Nunca vi en mi vida ¿Qué es la seguridad? ¿Es tipo los militares con metrallador en la playa? Jamás Guau, Mateo ¿Quién te hizo eso? ¿Qué me hiciste? Yo no hice nada No me habrás hecho un pene, ¿no? ¿Por qué pensás tan mal? Porque son terribles Qué capo Qué equilibrio Si quieres sacar fotos con las letras de Cancún Hay que hacer toda esa fila Estoy re preciosa Y yo también me quemé un poco También para niños en la playa hay Para Nisán Ah, hay juegos Creo que la playa de fines Para venir con la familia está buenísima Bueno, vamos a hacer la foto típica Turística Con la letra de Cancún Esa vez vamos a estar en la fila Como se debe Qué tal la ducha La ducha está más fría que el hombre Encontré una juntada de esos bichos Uno Dos Tres Wow, eso es grandota Mateo Mateo Ahí va la luz Mateo Qué maleducado ¿Qué pasó? 50 me di Ese tipo Me lo va a quedar Camarón frito Ahora estamos en las zonas de hoteles Allá arriba hacen masaje Allá hay pileta Voy a expandir a roja porque hay olas creo Pero así sí vale la pena ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pasaje enfrente al mar Loco ¿Qué haces? Manicura Con una concha del mar Funciona bien Los cutículos Sacar la arena Creo que ahora no soy más estonia No Miren el color ¿Ven? Miren la diferencia Gente, únanse a la comunidad Porque necesitamos tu ayuda Miren La primera mochila ya está rompiendo Qué rubio que son los americanos, eh Yo también no sé Son todos rubios Los que vimos acá son rubios, rubios Más que estoños Wow, las palmeras Hay unos fiestas que ramos, viste Wow Qué locura Es un casamiento Porque hay una pareja Y el marido tiene una flor No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Mi nombre es ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me llamo Alexis Yo soy Chicago All the way from Chicago, USA Oh my god Venga, venga, venga Venga, es 3, 4, 4, 3, 2, 1 Here for DJ I'm Paige, I'm from Canada Yaaah ¿Qué está pasando? Eh Así es la plancha de Cancún Así es Sí, Lizanne, acá sí que joda, eh Oh Oh Mira, 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 mira Mira, mira No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Hay más bailarinas, Lizanne El nombre es de Oasis Beach Alquilen ahí Está muy chido A mí me gusta el coraje que tiene Yo ni en pedo, iría adelante, todo con el culo, eh Y lo mueven para arriba y para abajo Miren, es grandísimo Está roto Ahí se va Y al chico, ¿qué hace ahora? Tiene que saltar Me encantaría Justo estaba diciendo Me encantaría hacerlo ¿Cuánto nos cobra, señores? Te llevamos a 30 Vale, vamos Muchas veces tengo cambios Sí, Lizanne ¿Se oció? Está bueno ¿Es una moto? ¿Moto-taxi? ¿Moto-taxi? En realidad, su nombre se llama Bochis ¿Bochis? Bochis ¿Como el aujito ese chiquitito? Ajá Y terminamos el día otra vez en Cabo Chosfi En la casa de Fabián de esta vez Te traje de regalo a Fabián Que le gustan las cervezas Un pack de... ¡Uff! Se están rompiendo Hola Hola, Fabián ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien y usted? Bien Mirá, mirá, mirá 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 Mirá qué maravilla ¿Querés, no, no, mi amor? Bueno Nos costó 50 pesos mexicanos Con toda esta bolsa Que serían en euros 2 euros con 40 Y es en ciudad Si vas a algún pueblito Con esa Con 50 pesos Uff, compras un montón Como el doble de ese Nos estamos quedando En la casa de él Por Couchsurfing Fabián vive acá en Cancún Y nos trajo a comer Esquites Esquites ¿Qué es esquites, Fabián? Esquite prácticamente es el maíz El elote que está allá Son los granos Y te lo sirven en un vasito Con un poco de caldo Que lo están hirviendo Con mayonesa Y con queso A ver, vamos a probar Muy, pero muy bueno Le voy a poner un poco de chile Mejor con el chile Mejor con el chile Pero es chile de maní O sea, son argentinos, ¿verdad? Sí ¿Qué es lo que parece? Mantequilla de maní ¿Vos, Fabián, qué le pones? ¿Valentina? Le puse de cacahuate Y este es tajín Es chile en polvo Muy famosa aquí en México ¿Qué pasa? Un poco de... Un poco de bola y conmés ¿Para el fondo? Sí, un 40 ¿Cómo se llama? Marquesita Marquesita Y es con queso de bola y cajeta Argentinos, frienses Me gusta la combinación De queso Con el dulce 40 pesos A ver, Fabián Probá, a ver tú Di como mexicano Si es bueno El experto Si Fabián dice que es muy bueno Entonces realizara Quiere decir que es muy bueno Es bueno de verdad Estoy enchilado Tengo un dolor de panza Me comí todo con mucho chili Dale, mi amor Despacito, eh Vamos, Lizana Mira, mira, está enchilado Vamos, Lizana Ahí, ahí, hola Uy, ahí vuelo Uh, hold Es buena Mira, mira, mira Mira, mira Oh Oh Por qué no grita Por qué no grita Porque no grita Crita Grita Bien, mi amor Che, me cago Dale cuento Era mi mamá Porque tengo un dolor de estómago Dale, dale Dale, saco el agorre Se hace el profesional Mira, mira Mira allá, no me caigo Ya soy del campo Dale, tú puedes, dale Me parece que me hice arriba Mira el color del agua, por Dios Un lujo Que perfección No puedo abrir mis ojos, pero No tengo cara de culo Estoy impresionado En los que están polarizados el color es diferente Wow Se ve como, como si estuviera resaltando Más los colores del agua Se ve más azul todavía Hacen show en las planchas Eso sí debe ser difícil, eh El equilibrio que hay que tener, mamá mía Y si te desequilibras Te caes en el agua Al agua Hay muchos turistas, eh Creo que es en todo americano Acá me quedo, abajo del árbol Acá me quedo, abajo del árbol Abajo del árbol Mirá, acá por lo menos, aquí está Ay no Les vamos a poner los lentes acá a la cámara ¿Se ve algo? No sé si llegaron a ver algo, pero bueno Se me rompió la foto Se me rompió la foto Ah, la madre Lizana quiere ir al baño Y no hay baño Se está haciendo popó El baño más cerca de Lizana está como a 5 km No Desde ayer algo recono ¿Qué será, che? Bueno, ayer era el agua Ahora El chile No ¿Qué es esto? Había un rostro Me parece que este barco No andamos No No, qué lindo Allá se encontró un banquito ahí Che Fabián ¿Quién gana el mundial? ¿Argentina o México? ¿Quién sabe? No creo que ninguno de los dos ¿Vos Lizana? Yo no opino Estonia o México Estonia ni está Ni está calificada Y ahí va ella al agua ¿Te está gustando la playa de acá? ¡Oh! ¡La mejor! ¡Mira! Y ya es la cagada que echan, hijo de puta O sea, casi en mi cabeza Nunca vi un pájaro cagando a un marrón No, y nunca vi un pájaro cagar tan grande Es la primera vez que me cago un pájaro Oh, no, 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 no Está mojado Parece que se tomó una... Una michelada Acá los pájaros cagando a un marrón